Actualidad que viene encabezada por ese minuto de silencio celebrado a las puertas del Ayuntamiento de Utrera esta misma mañana como señal de duelo y condolencias por las víctimas del incendio de Valencia. A las 12 de la mañana varios miembros de la Corporación Municipal encabezados por el alcalde de Utrera, Curro Jiménez, así como componentes de otros partidos y utreranos se han citado en esa plaza de Jibaxa para rendir memoria a esas víctimas. A las 10 halladas por el momento en el incendio que calcino dos edificios al completo con 139 viviendas. A la convocatoria se han sumado también de manera improvisada la plataforma de jubilados que cada lunes se concentra a las puertas del consistorio y que hoy ha querido dar su explicación en el mismo instante de recuerdo. Utrera se suma así a la convocatoria formulada por la Federación Española de Municipios y Provincias como muestra de solidaridad con las cientos de familias que se han visto afectadas y como muestra también de agradecimiento a todos los que trabajaron para evitar una desgracia mayor. Desde la Federación y en nombre de los municipios españoles se ha transmitido el máximo reconocimiento al trabajo desempeñado por los equipos de extinción y emergencias ante este suceso que ha conmocionado a todo el país. En este mismo sentido ha hablado el alcalde de Utrera Francisco Jiménez señalando que este acto simbólico es una muestra de respeto al dolor de todas esas personas, de cariño y también de reconocimiento a los servidores públicos que cada día trabajan para protegernos a los ciudadanos en muchos ámbitos. Gracias.